y le rompimos el caco para que repete también a este ven que te guarda durísimo tico con tu arma buena para insana y esta tipa se paró sola fue ay mira como él está parando la tipa casi ya pero ya lo creen chicos de nuevo vídeo para el canal este y hoy haremos otro reto y es que jugaremos sólo hay 18 en todo lo de escuadra así de fácil nosotros con muchísimos retos y empezaré con el saludo de hoy que para abraham rayita bajo 19 creo que el brote quedó insano el vídeo ebro me mandó un saludo por su vídeo pero claro brother saludos para ti y tu familia y que todo estén bien y que puedan verte vídeo completo y que lo disfruten gente otro saludo para el país de méxico que sólo que mamá ve 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 mi vídeo y la gente de ecuador de gente de colombia pero como un vídeo simona que decir dentro vídeo no aquí estamos ya este duelo de escuadra y compramos las 18 ya y mi madre gente se se prendió el bobo en el lobby problema que rollo wey gente me tengo que volver a ver y vamos a ver en verdad que andamos con el flow flow veterano todo el tiempo tanto todo el mundo ya de un punto 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 de verdad tenemos buenísima yo vengo a morir y yo tu mamá y me tumbaron no sé de dónde pero el tumbo el pan ahí y el buenísimo cruz anda muy ya no ganaba primera ronda que yo no me mostré un portal que buen servicio bien aquí estamos ya estamos en el mapa que tenemos de crear pero yo no puede ir de arriba aquí yo te voy a parar hijo del libro a mirar cómo viene de frente se regaló el galo no no lo haga crack pero qué idiota que pensé que soy un bolsito nunca gente que yo no mamá vamos a meterlo de aquí y nos está ahí ya el brother lo mandó para vivir por el lobby que un hombre hace aquí estamos ya ronda que se yo no sé qué ronda esta ronda 3 vamos a ser mi mando y ya no tanto por aquí 20 no hablamos de un bote hijo del libro mi madre gente qué problema no pero cuando rematar un remoto los dos y esto se pone rudo gente ronda que se yo está y mi madre no me gusta no 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 salió no te quedan dos metros de que vamos a tomar yo te regal atrás y ahora y bueno 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 maravillosa jugada pero ronda y mi madre gente es que difícil aquí en verdad y más de 18 tanto reunión y probar acá están los cuatro aquí juntos yo veo esto como como un sueño en verdad si no agarran aquí no van a dar una granada de envían para los vientos uno se ríe para la verdad está tratado en verdad y como tipo de guay si yo puse una pared en todo loco ya 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 me diga que el rey vi pero ya dicho y hecho gente en verdad para el lobby lo enviaron a todo y qué fácil lobo qué asco e está tratando de duda en verdad durante lo que es un tipo de va a ir combinando este tiene para seguro el paso de este pana pero cuando salió bueno 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 no loco este chaval mi minero mal aquilente fin que voto este es una mamá de este hombre vamos a ver de ahí estamos por la foto tumbaron a uno nada más queda otro no vamos a rematar que la murió hay mi madre gente fue un placer estar con ustedes que estamos ya casi muertos en verdad que es que la que la moda no hay mi madre y ellos quedando también quedando sí que creo que bro a uno de conmigo para que esté junto conmigo para que esta gente el bebé va acá provee que tiene los pasos y yo se tiró uno ahí vamos a ver que no mataron al crack estoy yo solo en todo 220 voy a morir y yo voy a morir no yo estoy muerto ya lo siento gracias lo intentamos por la próxima partida y máximo esfuerzo volando en verdad porque no lo que ahora es no 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 somos pájaros ni nada para volar este menos por tanto para en el suelo y creo que es gente menquillo porque cuando yo lo voy a jugar en duelo me meten wcp a expresión vídeo base a la luz de uno que muerde del polvo pero por tanto aquí hablamos ahora por favor de equipo vamos no lo contante no me dejan cura estoy muerto cruzadas y si ya lo voy yo con tema pero vamos a ver que nada más queda un solo de mi equipo porque antes se la mata como que la vida un relajo la vida un chiste yo creo uno más de uno pero yo como quedaba tocados no yo guste resolvido o saber te creas que lo que dice este mundo que yo me gusta gente porque aquí lo que te parece lo que para volando y yo como pica aquí cuando ver rompe el corte para que sea buenísimo creer de romper el caco hay un salto insano vamos a ver no 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 el tipo malo que está loco deja de estar tanto vueltas para cuando matarse para enviar por lo cual lo vi las tiempas no 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 en serio que salió por atrás tipo lo mató nada y vale aquí estamos ya mostrar uno de ellos y esto es la guamata yo tomó 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 porque siempre me roban la que lo yo no sé en verdad pero con otra gente no me roban a mí que yo tengo unas 18 gente en verdad así no así no así no porque hablamos así no hablamos así no hablamos por nada esta gente se acabó la ronda y yo no mataba nadie tú que ya ya tú que ya vamos a ver que si no te trae bien el rango 20 eso es un problema yo creo que no tengo toda esta esquina bueno por una pareja que no voy a llenar porque tipo tata 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 un medio creativo no porque no porque no puse porque no puso un botiquín loco y otro no a dígles del pana el otro también vamos a ver no me suelta de carga porque más profesor de cargamento y para de teléfono todo yo estoy loco botas de celular ya gente y tiran de con este que yo con los vídeos vamos a ver no es un 8 gente que en verdad lo que le apena ya es nuestro que yo votaron este crezca un vuelto que vivo vamos a ver que se te crean aquí ya temprano al aire no sé qué dispara y llegaron con un poco antes le enviaron para el lobby y ya están ganando pero se le va a acabar la joya en verdad de ahí viene para acá me grabó la tipo paso rápido para saber la tipo como se ha dado bala del envío para el lobby crack tengo el suelo pero no tuvieron otro a loco no me diga también esta ronda gente no no me diga a mí eso tienen que se mentira en verdad tiene que ser mentira no relaja conmigo así que ya no habla con ustedes y muerto 31 huele a venganza está activo loja que el gente hay mi madre gente nada más ganando de ellos que quedamos tres de nosotros tenemos tenemos de crack aquí crack vamos a ver voy a bajar y meto un bolsillo gente que se ante como me quedamos remató se ante un oso caco tu colega como se ha decidido no lo quitan en verdad se sienta así en la cabeza es un lío en verdad quedando gente de ello nomás queda uno y medio y lo han matado buenísima gente gente la mora mucha gente para que respeten que venga uno veterano y que le pagaban creo que vamos a la gente también la otra y no tenemos que un bullo porque no podemos perder yo voy a mi destino y voy a ganar pero apuntale bien yo lo visto al aire claro temporada verdad que no me pasó por casa mismo no 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 bienvenido desapareció ahora hay mi madre pero está aquí rompemos el casco a este vamos buenísima de fuera de la entrada toma 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 hay minutos funciona de verdad rematamos le llamó toque ya que hay dos chicos muertos de edita no por un botiquín porque estamos retocados andamos ya le dio no robaron es que por lo menos llevedo está motivo como quiera el que este muchacho me llena de orgullo yo gente estamos aquí en la última ronda por muy por aquí abajo porque por ahí arriba es muy por decirlo todo el mundo lo mismo pero que trae tanto tiempo aquí para y le rompimos el casco para que repete este también ven que te guarda durísimo tico con tu arma buena para insana y mira cómo está parando la tipa y ver casi ya lo llevo a los creentes rematamos se murieron de ella también con la gente ya vamos a ver y el tipo lo ha matado no lo que bendito final de partida lo que duro este este es tu ídolo el mío sí chicos déjenme los comentarios que tal les gustó el vídeo de hoy y si quieren que los saludos déjenme su comentario ahí me dicen saludamos al aumento en el próximo vídeo yo te saludo con todo el amor del mundo nos vemos en un próximo vídeo suscríbete comparte comenta salomito gang 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 y 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